Otro día glorioso de fútbol mientras esperamos que arranque ya la vuelta de los octavos de final de los Champions. La gente preparada, nosotros también, adelante el fútbol. Este partido que se viene va a estar espectacular, así que atentos, hoy juega el Real Madrid y el Calatasaray. ¡De calasar! 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 Esto no sé si lo han nombrado aún un patrimonio del fútbol mundial, Mario, pero este Santiago Bernabéu es un lugar obligatorio de visita para cualquier futbolero. ¿Qué querés que te diga, Fernando, de este estadio? El Bernabéu, un estadio mítico, un estadio donde han jugado jugadores de una categoría impresionante. Los Vos y los que faltan de jugar. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. ¡Toma el zapatazo! Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. ¡Qué calidad la que tiene Luka Modric, ¿no? Cuando no está, se le extraña muchísimo. Y en la cancha se hace notar en cada jugada. ¡A darle a la pelota! ¡Apenas si se lo pierden! ¡Apenas si se lo pierden! Mariano. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Badu Endiaye. ¡Metro Blue! Se ha cruzado en la línea del disparo. Toni Kroos. ¡Aplaudan que esto es fútbol! Es misterioso cómo le salió esta jugada. ¡Le está quedando a Bale! ¡Cooool! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final. Esta no fue la construcción de la jugada, fue una obra de arte. Este muchacho, Marito te digo, ha dado... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué lo haría?